De mis rayimas sin ahí, la vida Él nos cambió Sobre el monte descendió, la Torah nos entregó De pez a cachabuot, su rúa aquel derramó Un viento recio sopló, el pacto el renovó ¿Quién lo podía creer? Las ovejas de Israel Ahora pueden volver a su casa otra vez ¿Quién lo podía creer? Las ovejas de Israel Ahora pueden volver a su casa otra vez El pueblo se congregó Y atonito exclamó Llenos de mostro están Pues no sabemos lo que habla ¿Quién lo podía creer? Las ovejas de Israel Ahora pueden volver a su casa otra vez ¿Quién lo podía creer? Las ovejas de Israel Ahora pueden volver a su casa otra vez El pueblo se congregó Y atonito exclamó Y atonito exclamó Lleno de mostro están Y atonito exclamó Pues no sabemos lo que habla ¿Quién no podía creer? Las ovejas de Israel Ahora pueden volver a su casa otra vez ¿Quién no podía creer? Las ovejas de Israel Ahora pueden volver a su casa otra vez ¿Quién no podía creer? Las ovejas de Israel Ahora pueden volver a su casa otra vez ¿Quién no podía creer? Las ovejas de Israel